Muy buenas gente que tal como estáis y bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rebusix Y hoy amigos y amigas vamos a hablar sobre una de las cosas más importantes que en este caso ha llegado O de las más importantes que nosotros creíamos que iba a llegar con esta nueva temporada Solar Raid Que bueno como ya sabéis esta nueva temporada, última temporada de este año 7 ya está disponible para toda la plataforma Así como bien habéis visto el título del vídeo en la miniatura, amigos y amigas vamos a meternos ya con el temario Vamos a hablar o voy a dar mi opinión, mi punto de vista sobre este nuevo sistema de Ranked 2.0 Para ello he estado jugando esta tarde, una tarde entera, 3 horas jugando, probando como es exactamente el sistema de Ranked 2.0 Y efectivamente para enterarme y darme cuenta de que es un sistema incluso peor que el que teníamos anteriormente Para esto vamos en este caso a irnos al principio del todo, al principio de la historia Cuando presentaron este nuevo sistema de Ranked 2.0 El cual lo primero que hicieron pues en este caso fue anunciar un nuevo rango Esmeralda que llega pues en este caso un rango que llega entre Platino y Diamante a este nuevo sistema de Ranked Pero lo más curioso es que este sistema de Ranked como tal, por cierto quiero que abajo en los comentarios por supuesto me dejéis vuestro punto de vista Si habéis probado en este caso ya la Ranked, cuál ha sido en este caso vuestra impresión, cuál ha sido vuestra sensación a este nuevo sistema Y por supuesto como digo os estaré leyendo abajo en los comentarios Bueno como iba diciendo, lo presentaron básicamente diciendo que el tema del MMR ya se había perdido Cosa que eso es mentira Y aparte ya todo el mundo iba a empezar desde cero Desde el peor rango que hay en el juego actualmente Bronce 5 ¿Vale? Y que poco a poco fueses escalando El MMR se perdía O ellos lo presentaron así Por el hecho de que básicamente tú ibas a subir de rango o ibas a bajar de rango A medida de cómo jugases la partida Ya sea o ya fuese porque la ganases o porque la perdieses Es decir, tú podías ganar una partida Pero si jugabas muy mal la partida No te van a dar los mismos puntos que a la persona que haya ganado la partida Y que haya jugado bastante bastante bien Quiero decir, era increíblemente Tipo está increíblemente bien hecho Como lo presentaron ¿Vale? Al igual de que si pierdes una partida Obviamente la persona que la ha perdido Y más ha hecho en tu equipo Más ha aportado para intentar ganar esa partida Le van a quitar menos puntos que la persona que obviamente no ha hecho nada por ganar la partida Y por eso la han perdido ¿No? Entonces claro, ese era el sistema de MMR El sistema de cómo tú podías subir, bajar rango En base a que todo el mundo empezaba en Bronce 5 ¿Vale? El problema de esto empieza cuando Claro, yo pregunto Me da por preguntar Y decir, vale El sistema es la polla Porque es la polla Por cierto, de fondo estaréis viendo un gameplay Perdón, no lo he dicho Un gameplay Precisamente una ranked que he jugado hoy Donde al final del vídeo vais a ver cuántos puntos me dan En base a la partida que he hecho La primera ronda fue desastrosa Pero bueno, luego fue mejorando Y ya que estáis, por favor me dejáis también abajo en los comentarios Cuál es vuestro rango actual ¿No? Bueno, pues seguimos El problema está cuando a mí me da por preguntar y decir Oye, pero ¿Van a tener en cuenta el rango de la anterior temporada? Y lo primero que me dicen es que sí Le han dicho que sí Y yo ahí me extraño y digo Pero ¿Cómo puede ser que tengan en cuenta el rango de la anterior temporada Si todos empezamos de cero? Bueno, básicamente lo que me respondieron a esa pregunta Es que tú, en este caso, si habías acabado en diamante en la anterior temporada Empezabas en bronce 5 Pero, claro, ganabas una partida, por ejemplo Y subías 3 o 4 rangos del tirón ¿Por qué? Porque ese no era tu rango El juego detectaba que ese no era tu rango Pero eso no es así Eso no es así Eso no es a día de hoy como está ¿No? A día de hoy está de una forma bastante, bastante rara Porque tu rango Es como que lo tiene en cuenta Pero no a la vez ¿Por qué? Porque tú, por ejemplo, cuando ganas una partida a día de hoy A día de hoy, cuando ganas una partida Hagas lo que hagas La hayas ganado Como el mejor del equipo O el peor del equipo Te van a dar alrededor de 70 y 80 puntos En mi caso, que yo en la anterior temporada Clasifiqué en platino 1 Han habido casos de personas, suscriptores Que en este caso Bueno, en la anterior temporada acabaron en cobre Han empezado en cobre Y en vez de 80 puntos Le dan 55 O 50 La cuestión es Que tú ganes una partida Da igual como ganes una partida Siempre te van a dar los 50 o los 80 puntos ¿Vale? Así que es la primera cosa Donde obviamente han mentido Y no ha salido como en este caso presentaron Bueno, pero es que ahora viene lo mejor de todo Pablo, ¿qué pasa cuando pierdes? Bueno, tú cuando pierdes una partida Cuando pierdes una partida Amigos y amigas Te quitan 9 puntos Hayas hecho lo que hayas hecho La hayas jugado muy mal O la hayas perdido jugando muy bien Te quedan 9 puntos Y me diréis Pablo, entonces ¿Cómo está este nuevo sistema De Ranked 2.0 a día de hoy en Rainbow Six? Si todo lo que han dicho es mentira Bueno, pues está de la siguiente forma Tú a día de hoy Cuando vas a empezar a rankear Con este nuevo sistema de Ranked 2.0 Tienes que jugar una partida Sin tener el rango Sin estar clasificado Una partida Que ellos dicen Que es para medir tu rango Pero Sin embargo Empiezas en Bronze 5 No tiene sentido Tienes que jugar una partida Sin tener rango todavía Para que imitan tu rango Para que vean tu habilidad Pero sin embargo Te colocan en Bronze 5 Es una cosa que no entiendo Dejadme aquí abajo en los comentarios Si vosotros entendéis Bueno, pues cuando empiezas ya En este caso a jugar Y tienes rango Te ponen en Bronze 5 Ganes como ganes Pierdas como pierdas Te ponen en Bronze 5 Y Por ganar Te van a dar 80 puntos Y por perder Te van a quitar 9 puntos Pablo Esto tiene algo que ver Con el sistema Que ellos presentaron Absolutamente nada No tiene nada que ver Con lo que presentaron ellos ¿Vale? Yo Estaba ilusionado por esto Porque sinceramente Que el propio juego Pueda medir La habilidad La habilidad De cada jugador En cada partida Y que por eso Se determine su rango Eso es el mejor Estilo de matchmaking El mejor estilo De 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 Rankings Competitivo Que hay En un puto juego Es que no hay mejor Os lo prometo No hay mejor Cada gente Con eso Iban a conseguir Que cada gente Estuviese En su respectivo rango Tú estás en oro Porque el juego Cree En base A como has jugado Las partidas De que ese Es tu rango Porque si tú jugases Mejor De lo normal Subirías El rango Porque te harían Más puntos Como tal ¿Vale? A lo que Quiero llegar Con esto Es que a día De hoy El sistema De Rankings 2.0 Es un sistema Mediocre Es un sistema Peor Hecho Que el que teníamos Antes Y un sistema Frustrante ¿Por qué? Porque tú ahora Para subir de rango Vas a tardar Muchísimo más En lo que podías Hacerlo antes Ya quitándonos De nuevo sistema Oye Juego mejor Eso no está Eso no está ¿Vale? La única diferencia Entre el ranking Que teníamos antes Y el ranking Que tenemos ahora Es que tú antes No empezabas en Cobre 5 Y ahora empezamos En Cobre 5 Pero antes tú Jugabas 10 partidas De clasificación Te metían ya En una media de rango Midiendo en este caso El rango que había sido En la anterior temporada Y aparte Y aparte En las primeras 15-20 partidas Te van entre 100 Y 150 puntos ¿Vale? A día de hoy no A día de hoy Con este sistema Empiezas en Cobre 5 Y da igual Que sea tu segunda partida De Laganes Que te van a dar 80 puntos Y claro ¿Qué pasa con esto? Que tú Para llegar A Platino Te va a costar La puta vida Vas a tener que ganar No sé 40 partidas 40 partidas 30 partidas No sé cuántas partidas son Porque al final De bronce De Cobre A Cobre 4 Son 100 puntos De MMR Pero estamos Hablando Sería calcularlo ¿No? Pero estamos hablando De que tú Por ganar una partida Te dan 80 puntos Y mi pregunta es Porque todo esto Todo esto Estuvieron ya En los servidores De prueba En los technical T-Server Que precisamente Están para corregir Los errores Y precisamente Están para que Escuchen a la comunidad Y algo que Literalmente yo me pensaba Que era un bug No pueden sacar algo así Es imposible Es literalmente Todo lo contrario A lo que has presentado No tiene nada Que ver No tiene nada Que ver Yo me pensaba Que era un bug Yo me pensaba Que era un error Y lo han acabado Sacando así Os lo prometo Probarlo vosotros mismos Bueno pues aún así Teniendo dos semanas Una semana De servidores de prueba De technical T-Server Aún así Teniendo gente Quejándose En Twitter Todo el puto día No lo han cambiado Y ni siquiera Se han parado A ver Cómo está hecho Cómo está hecho Cómo lo van a sacar No tiene sentido No tiene nada Que ver A cómo lo presentaron Nada que ver Nada Literalmente Ahora te va a costar Muchísimo más Llegar a tu rango Que de verdad eres O que de verdad fuiste En la anterior temporada No tiene sentido Son más frustrantes A día de hoy La rankez Porque es que Literalmente La gente La gente Que empieza a jugar rankez Por primera vez Dentro de dos semanas Y que sean muy buenos Literalmente En su equipo Se van a encontrar Gente malísima Se van a encontrar Gente malísima Literal Vas a tener que jugar En equipo de 5 Siempre Siempre Porque para llegar A jugar Con un equipo decente Vas a tener que jugar Ciento y pico partidos Las rankez Se han convertido En eso O juegas Con un equipo de 5 O te comes una mierda Con este nuevo sistema Se ha convertido así Porque dentro de dos semanas Los rangos Van a estar Mucho más Estabilizados La gente Que sea cobre Se va a quedar en cobre La gente que sea plata Se va a quedar en plata Y la gente que sea oro Se va a quedar en oro Sin embargo Sin embargo La gente que sea diamante Que sea champiñón Todavía Todavía Estarán en este caso Llegando a platino O a diamante ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque cuesta tanto subir Cuesta tanto Te dan solo 80 puntos Da igual como ganes Da igual No tiene nada que ver Una cosa con la otra Es muchísimo mejor El sistema de rankez Que teníamos antes Súper sencillo A la bazocia Que han sacado En esta temporada No tiene nada que ver No tiene nada que ver Y yo voy a jugar La primera semana Voy a viciar La primera semana Porque no he estado En bronce En mi puta vida Y quiero saber Lo que es Pero hoy me he dado cuenta De que si no jugas Con un equipo de 5 Te comes una mierda Te comes una mierda Pierdes todas las partidas De verdad Es que no tiene Ningún tipo de sentido No tiene ningún tipo de sentido Van a haber Muchísimos más busteos De lo normal Estamos hablando De que tú ya Cuando llegues a un rango Nunca vas a bajar De ese rango Es imposible Que bajes de ese rango Aunque juegues Como una mierda Porque estamos hablando De que te quitan 9 puntos por partida Eso es una barbaridad Como te pueden quitar Tan poco Es que no tiene sentido Y como te pueden dar Tan pocos puntos En las primeras partidas Me entendéis No se Todo lo que presentaron En su día Con este nuevo sistema Para mi Algo En lo que Verdaderamente Iba a cambiar el juego Y lo han acabado Sacando completamente Diferente A como lo presentaron Y es que no se puede Hacer eso Tío Es que no se como Tienen la Tanta cara De hacer eso Y no me creo Que Aun habiendo Unos servidores de prueba Que se han hecho Una semana antes No me creo Que ni siquiera Hayan No se Se hayan metido Al juego A probarlo No tiene sentido Nada tiene Tipo No tiene nada Que ver al sistema Que presentaron ellos Nada Nada Solo Solo que empiezas En bronce Solo que empiezas En bronce Porque lo de los puntos Por habilidad Eso Se han fumado Un porro Tan grande Que no tiene Ningún sentido Yo me pensaba Que era un bug Lo repito Me pensaba Que era un bug Y no Ahora Ganas 80 puntos 50 puntos Me sudo la polla Hagas lo que hagas Pierdas Te quitamos 9 puntos Es que es una mierda Pero una mierda Que flipas Tío Una mierda Que flipas Tío No No os imagináis Lo que serían Las ranked Si verdaderamente Llegan a meter Este nuevo sistema Yo me vicio A este juego Como un cabrón Os lo prometo Pero la han cagado De tal manera Increíble Tío Con una cosa Con una cosa Tan top Como era esto Tío De verdad Pero bueno gente Nada Dejarme aquí abajo En los comentarios Que pensáis Que opináis Me he tirado 14 minutos Hablando de esto Porque quiero que en este caso Veáis Pues el final del vídeo Que es en este caso Cuando me dan rango De más O cuantos puntos Me dan Por jugar Mi primera partida Que son 80 Creo que son Así que nada Quiero que abajo En los comentarios Me deis vuestro punto de vista Que pensáis Que opináis Y nos vemos en la próxima Chao chao Amigos Adiós Adiós